El ichia yen a Somogusim, ne Kengusim. Lerotu o Kuanera, yguro, yye ño mo yo mo guusim, a si ñombachito co ne te wikierin ha, ñombachiza nane mo, ña ke ño mo ya go, ya a denghi. Tarinam, pa kunagona, yga es ganiere, usen mes, da nepak, ogan da pa ca mo gudazo, mo isi k ege ta kaboto o kagumya, o sas e ñomba que te. Oman, ya guatele, banga, un tagete, gacha y gaga. ¡Suscríbete al canal!